Música Vamos a ir a Montegrante, Esteban Echeverría y vamos a hablar con un compañero Daniel Amut así que si querés lo saludamos Ya está Daniel Amut ahí, buenos días Carlos, Omar, ¿cómo están? Muy bien, muy bien, quedan en charla, vamos Buen día, Daniel, ¿cómo te va? Hola, Omar, buen día, ¿cómo te va? ¿Está frío? ¿Por allá también? Está fresquita la mañana, es de hoy Daniel, contanos un poco tu historia como vendedor de la familia Muy bien Yo estoy acá en la puerta de la municipalidad de Esteban Echeverría Estoy desde hace unos cuantos añitos, mediados del 75 Mi papá era Canilla, mi hermano es Canilla De hecho, mi hermano sigue trabajando en el puesto de mi hermano, de mi papá Así que, bien, contento y feliz de estar en esta actividad y de compartir este momento con ustedes David, ¿estás en la puerta de la municipalidad y cómo es? ¿Dejas diarios adentro de la municipalidad? ¿Tenés trato con los municipales? ¿Cómo es? Oh, sí, mira, yo tengo trato con todos, como un compañero más, con toda la gente de ahí Inclusive con el intendente hay una amistad generada a partir de un hecho muy particular Que él se encarga de destacar cada vez que participamos o tenemos alguna reunión con él, ¿no? ¿Cuál es el hecho? Cuando hubo las elecciones y él ganó las elecciones El intendente saliente se fue una semana antes de su mandato Que terminara, no lo entregó Así que la municipalidad quedó acéfala Hubo asesación de pagos Una serie de inconvenientes que provocaron que En ese momento el servicio de recolección de basura no fuera hecho Y se iniciara una protesta en la puerta de la municipalidad Donde quedó sitiada prácticamente toda la plaza por la manifestación que había Así que Fernando ha enterado, Fernando Gray, que es el intendente ha enterado de esta situación Un día decidió acercarse a la municipalidad Yo estaba en el puesto, lo veo que para en la esquina Y sale caminando y había una manifestación gigante Con una olla popular Quemando gomas Una historia bastante brava Entonces cuando lo veo, lo veo yo, lo vení caminando para ahí Salí del puesto y le extendí los brazos como diciéndole un saludo, un recibimiento Y subió directamente para el puesto y se metió dentro del puesto Así que en el puesto hablamos del intendente que quería hacer A que venía, le pregunté por qué estaba ahí Y me dijo que quería entrar a la municipalidad porque se estaban llevando todos Había un saqueo general adentro y que quería entrar Así que como cariñito yo tenía contacto con los Y trato con toda la gente que estaba ahí en la manifestación Salí y le dije que Fernando estaba conmigo y que iba a entrar a la municipalidad Y salí caminando con él Salimos todos así juntos hasta la puerta de la municipalidad Los muchachos que empezaron a pegar el bombo cada vez más fuerte Y a gritar más fuerte Pero ninguno hizo nada extraño ni nada para complicarlo a él Así que llegamos a la puerta de la municipalidad Golpeé El de seguridad me dijo Dani, ¿qué pasa? Y le digo, está el intendente, quiere entrar Así que ese día se generó una relación muy especial con él Donde tengo un contacto diario donde puedo acercarme a él O ser recibido cuantas veces sea necesaria Va atendido siempre todos los reclamos o las cosas que hemos tenido acá Con los compañeros de la zona Y para terminar en este año Donde me invitó a participar de la lista de concejales Y tuve el agrado de acompañarlo en todo su movimiento La moraleja de esto, Daniel Amut, sería La moraleja sería Que en momentos de conflicto el candidito es más importante que el intendente Y que es un trabajador esencial, ¿no? Sí, sí, sí Para su lista, mu Lo que pasa, Omar, como vos lo sabés bien El candidito tiene una cordialidad O un trato con todas las esferas Con todos los estratos de la sociedad Y se maneja con ellos de la mejor manera Eso es lo que nos caracteriza a nosotros en esta actividad, ¿no? Te faltó darme el bastón de mando nada más, ¿eh, Daniel? No, no, eso fue todo improvisado, ¿viste? Fue todo improvisado Era lo que improvisó de largarse solo a venir Y yo cuando lo vi de esa manera Me pareció que era lo más correcto Acompañarlo y darle la mano, ¿no? Más que estar recibiendo un hombre del proceso Y venía alguien con una conciencia democrática totalmente adquirida Contame, Daniel Ahí, gracias a la gestión de todos los compañeros Especialmente la tuya con el intendente Fernando Gray Hemos sacado una ordenanza Contanos más o menos cómo fue el tratamiento En Echeverría tenemos ordenanza La idea la presentamos en conjunto con el Ejecutivo Le llevamos nuestra idea La ordenanza marco que nosotros tenemos para presentar siempre en los municipios Así que el Ejecutivo lo presentó Y nosotros, los jerejitas de la zona Trabajamos con toda la parte del legislativo Para que el Consejo la aprobara Y así fue que se aprobó en forma unánima ¿Absoluta mayoría? Absoluta mayoría, exactamente Como ha sido en casi toda la municipalidad No hemos presentado las ordenanzas de cada partido No hemos tenido en general en ningún sitio Ninguna objeción Y cuando ha habido alguna situación en particular Que los ediles los preocupaban Nos hemos encargado de manifestarle Que nuestro deseo es mejorar la situación de todos los trabajadores Omar Sí Bueno yo, la última pregunta que le haría a Dani de mi parte ¿Cómo ves, Daniel, en este momento Con la situación de pandemia ¿Cómo ves allí En esa plaza tan querida de Monte Grande Y en un lugar tan central como es Que estás en la puerta del municipio Donde circula y transita tanta gente ¿Cómo ves hoy Esa circulación De los vecinos, de las vecinas Y cómo estás viendo En el contexto de la pandemia La situación No, la situación En la parte laboral Está complicada Ha disminuido mucho la circulación Y la gente no No tiene un contacto Como era antes Con el puesto de diarios En la cantidad O en la forma que era antes De todas maneras Insisto, Omar Retomando Las palabras que decide Tenemos que convertir A los puestos de diarios En una estación multifunción Tenemos que ver Esta oportunidad De generar en los puestos de diarios Un ingreso Que sea tanto O más Que lo que nos da la gráfica Creo que la cosa La pandemia Lo que ha hecho Ha acelerado Los tiempos De algo que ya se venía Que se venía hablando Que lo veníamos hablando Pero esto ha acelerado En forma Muy fuerte Los tiempos De llegada De esta situación Hay cosas que llegaron Provisoriamente Pero creo que Se van a quedar Definitivamente Daniel Amud Carlitos Vila Omar Plaini Los saludamos Los despedimos Les agradecemos Que esté ahí En este frente de lucha Y me pone muy contento Que los trabajadores Que hayamos podido Armar este programa Para que los trabajadores Cuenten sus historias Pero además Sus propuestas Como hace Daniel Daniel Desde mi punto de vista Muchísimas gracias Y felicitaciones Muchas gracias A ustedes A todos Y a todas Por haberme Dado este espacio Para poder Comunicarme con ustedes Buen día Gracias Daniel Gracias Daniel Saludo al intendente Gray Mandarle un abrazo Y decirle que siempre Lo vas a proteger En momentos difíciles Que ahí estás vos Alcadilla Para acompañarlo Quítale Te lo voy a decir Chao 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 chao